Tras una solemne procesión por las calles de Londres, el féretro de la reina Isabel II llega al Westminster Hall, el edificio más antiguo del parlamento británico. Los guardias granaderos protegen los restos mortales de la difunta monarca, cubiertos por el estandarte real y la corona imperial del estado. Al igual que sus antepasados, Isabel II permanecerá allí hasta su funeral de estado el lunes. Durante estos días se espera que miles de personas hagan cola a las afueras del Támesis para despedirse y presentar sus últimos respetos a la difunta monarca, como ya han hecho algunos. Fue una experiencia muy emotiva. Es surrealista. Hemos hecho cola durante seis o siete horas y se ha terminado muy rápido. Pero dentro fue increíble. Estaba muy silencioso y no podías evitar sentirte emocionado. Gracias a esto por fin lo asimilas. Soy de Malasia y nos han educado sabiendo... No era consciente de lo mucho que significaba para mí. Ha sido muy conmovedor. El lugar estaba precioso. La corona relucía. Para mí, la reina es mi modelo femenino a seguir y nos ha hecho sentir muy orgullosos. El funeral tendrá lugar el lunes en la abadía de Westminster, un acto en el que estarán presentes varios líderes extranjeros. La reina es miuerza hasta la finalidad. La reina es mi chrendre. El el laito de las casas de mitigadora. La reina es mi chica. Gracias por ver el otro momento. Gracias.